Se acerca el Día de la Madre, y en los locales de Malica Indumentaria te recibirán para ayudarte a elegir el mejor regalo para sorprenderla. Aquí encontrarás todos los talles, diseños actuales y los mejores precios de la región. Las mejores marcas en ropa outdoor, deportiva, mallas, carteras, mochilas, monopatines eléctricos y accesorios están en cualquiera de los tres locales de Malica Indumentaria. Vení y aprovecha las promociones y descuentos que tienen durante el mes de octubre. En los locales, si pagás en efectivo o por transferencia, tenés un importante descuento. Y si querés pagar con tarjeta, tenés tres cuotas sin interés. Malica Indumentaria En Peatonal, en Aristóbulo del Valle y en Barrio Constituyentes. Abierto de lunes a sábados por la mañana y por la tarde. Malica.ar Malica.ar